Capítulo 12 Continuaba Cristo Redentor Nuestro las oraciones y peticiones por nosotros. Asistía a su Madre Santísima y tenía nuevas inteligencias. 846 Por más que se procure extender nuestro limitado discurso en manifestar y glorificar las obras misteriosas de Cristo Nuestro Redentor y de su Madre Santísima, siempre quedará vencido y muy lejos de alcanzar la grandeza de estos sacramentos, porque son mayores, como dice el Eclesiástico. Eclesiástico 43, 32, 36 Que toda nuestra alabanza, y nunca los vimos ni comprenderemos, y siempre quedarán ocultas otras cosas mayores que cuantas dijeremos, porque son muy pocas las que alcanzamos y estas aún no las merecemos entender, ni explicar lo que entendemos. Insuficiente es el entendimiento del más supremo serafín para dar peso y fondo a los secretos que pasaron entre Jesús y María Santísima en los años que vivieron juntos, particularmente en los que voy hablando, cuando el Maestro de la Luz la informaba de todo lo que había de comprender, en esta sexta edad del mundo que había de durar la ley del Evangelio hasta el fin, y lo que en mil seiscientos y más de cincuenta y siete años ha sucedido, y lo que resta que ignoramos hasta el día del juicio. Todo lo conoció Nuestra Divina Señora en la escuela de Su Hijo Santísimo, porque Su Majestad se lo declaró todo, y lo confirió con ella, señalándole los tiempos, lugares, reinos y provincias, y lo que en cada una había de suceder en el discurso de la Iglesia. Y esto fue con tal claridad, que si después viviera esta Gran Señora en carne mortal, conociera a todos los individuos de la Santa Iglesia por sus personas y nombres, como le sucedió con los que vio y comunicó en vida. Que cuando llegaban a su presencia no los comenzaba a conocer de nuevo, más que por el sentido, que correspondía a la noticia interior en que ya estaba informada. Ochocientos cuarenta y siete, cuando la Beatísima Madre la Sabiduría entendía y conocía estos misterios en el interior de su Hijo Santísimo y en los actos de sus potencias, no alcanzaba a penetrar tanto como la misma alma de Cristo unida a la divinidad hipostática y beatíficamente, porque la Gran Señora era pura criatura y no bienaventurada por visión continua, ni tampoco conocía siempre las especies y lumbre beatífica de aquella alma beatísima más de la visión clara de la divinidad. Pero en las demás que tenía de los misterios de la Iglesia militante, conocía las especies imaginarias de las potencias interiores de Cristo Señor nuestro, y también conocía cómo dependían de su voluntad Santísima y que decretaba y ordenaba todas aquellas obras para tales tiempos, lugares y ocasiones, y conocía por otro modo cómo la voluntad humana del Salvador se conformaba con la divina y era gobernada por ella en todo cuanto determinaba y disponía. Y toda esta armonía divina se extendía a mover la voluntad y potencias de la misma Señora, para que obrase y cooperase con la propia voluntad de su Hijo Santísimo y mediante ella con la divina. Y por este modo había una similitud inefable entre Cristo y María Santísimos, y ella concurría como coadjutora de la fábrica de la ley evangélica y de la Iglesia Santa. 848 Y todos estos ocultísimos sacramentos se ejecutaban de ordinario en aquel humilde oratorio de la Reina, donde se celebró el mayor de los misterios de la encarnación del Verbo Divino en su Virgina Antálamo, que si bien era tan estrecho y pobre, que sólo consistía en unas paredes desnudas y muy angostas, 948 Pero ocupó en él toda la grandeza infinita, del que es inmenso, y de él salió todo lo que ha dado y da la majestad y deidad, que hoy tienen todos los templos ricos del orbe y sus innumerables santuarios. En esta Santa Santorum oraba de ordinario el sumo sacerdote de la nueva ley, Cristo Señor Nuestro, y su continua oración se conducía en hacer al Padre fervorosas peticiones por los hombres y conferir con su Madre Virgen todas las obras de la redención y los ricos dones y tesoros de gracia que prevenía para dejarles en el Nuevo Testamento a los hijos de la luz y de la Santa Iglesia vinculados en ella. Pedía muchas veces al Eterno Padre que los pecados de los hombres y su durísima ingratitud no fuesen causa para impedirles la redención. Y como Cristo tuvo siempre igualmente en su ciencia previstas y presentes las culpas del linaje humano y la condenación de tantas almas ingratas a este beneficio, El saber, el verbo humanado, que había de morir por ellos, le puso siempre en grande agonía y le obligó muchas veces a sudar sangre. Y aunque los evangelistas hacen mención de una sola antes de la pasión, Lucas 22.44, ¿Por qué no escribieron todos los sucesos de su vida santísima? Es sin duda que este sudor le tuvo muchas veces y le vio a su Madre Santísima. Y así se me ha declarado en algunas inteligencias. 849. La postura con que oraba nuestro bien y maestro era algunas veces arrodillado, otras postrado y en forma de cruz, otras en el aire en la misma postura, que amaba mucho. Y solía decir orando y en presencia de su Madre, ¡Oh cruz dichosísima! ¿Cuándo me hallaré en tus brazos y tú recibirás los míos, para que en ti clavados estén patentes para recibir a todos los pecadores? Pero si bajé del cielo para llamarlos al camino de mi imitación y participación, siempre están abiertos para abrazarlos y enriquecerlos a todos. Venid, pues, todos los que estáis ciegos a la luz. Venid, pobres, a los tesoros de mi gracia. Venid, párvulos, a las caricias y regalos de vuestro Padre verdadero. Venid, afligidos y fatigados, que yo os aliviaré y refrigeraré. Mateo 11.28 Venid, justos, que sois mi posesión y herencia. Venid todos los hijos de Adán, que a todos llamo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14.6 Y a nadie la negaré, si la queréis recibir. Eterno Padre mío, hechuras son de vuestra mano. No los despreciéis, que yo me ofrezco por ellos a la muerte de cruz, para entregarlos justificados y libres, si ellos lo admiten, y restituidos al gremio de vuestros electos y reino celestial, donde sea vuestro nombre glorificado. 850 A todo esto se hallaba presente en la piadosa Madre, y en la pureza de su alma, como en cristal sin mácula, reverberaba la luz de su unigénito, y como eco de sus voces interiores y exteriores, la repetía e imitaba en todo, acompañándole en las oraciones y peticiones, y en la misma postura que las hacía el Salvador. Y cuando la Gran Señora le vio la primera vez sudar sangre, quedó, como amorosa Madre, traspasado el corazón de dolor, con admiración del efecto que causaban en Cristo Señor nuestro, los pecados de los hombres, y su desagradecimiento, previsto por el mismo Señor, que todo lo conocía la Divina Madre, y con dolorosa angustia, convertida a los mortales, decían, Oh hijos de los hombres, que poco entendéis cuánto estima el Creador en vosotros su imagen y semejanza, pues en precio de vuestro rescate ofrece su misma sangre, y os aprecia más que derramarla a ella. Oh, quien tuviera vuestra voluntad en la mía, para reduciros a su amor y obediencia. Benito sean de su diestra los justos y agradecidos, que han de ser hijos fieles de su Padre, sean llenos de su luz, y de los tesoros de su gracia, los que han de corresponder a los deseos ardientes de mi Señor, para darle su salud eterna. Oh, quien fuera esclava humilde de los hijos de Adán, para obligarlos, conservirlos, a que pusieran término a sus culpas y propio daño, Señor y Dueño mío, vida y lumbre de mi alma, ¿quién es de corazón tan duro y villano, tan enemigo de sí mismo, que no se reconoce obligado y presto de vuestros beneficios? ¿Quién tan ingrato y desconocido, que ignore vuestro amor ardentísimo? ¿Y cómo sufrirá mi corazón, que los hombres, tan beneficiados de vuestras manos, sean tan rebeldes y groseros? Oh, hijos de Adán, convertid vuestra en piedad inhumana contra mí, afligidme y despreciadme, con tal, que paguéis a mi querido Dueño el amor y reverencia que le debéis a sus finezas. Vos, hijo y Señor mío, soy lumbre de la lumbre, hijo del Eterno Padre, figura de su sustancia, eterno y tan infinito como Él, igual en la esencia y atributos, por la parte que sois con Él, un Dios y una suprema majestad. Sois escogido entre millares, Cantares 5.10, hermosísimo sobre los hijos de los hombres, santo, inocente y sin defecto alguno, Hebreos 7.26, pues, como bien eterno, ignornan los mortales el objeto nobilísimo de su amor, el principio que les dio ser, y el fin en que consiste su verdadera felicidad, o si diera yo la vida, para que todos salieran de su engaño. 851. Otras muchas razones decía, con esta es la Divina Señora, en cuya noticia desfallece mi corazón y mi lengua, para explicar los afectos tan ardientes de aquella candidísima paloma, y con este amor y profundísima reverencia, limpiaba la sangre que sudaba a su dulcísimo hijo. Otras veces le hallaba en diferente y contraria posición, lleno de gloria y resplandor, transfigurado como después lo estuvo en el tabor, y acompañado de gran multitud de ángeles, en forma humana, que le adoraban, y con sonoras y dulces voces, cantaban himnos y nuevos cánticos de alabanza al unigénito del Padre hecho hombre. Y estas músicas celestiales oía a Nuestra Señora, y asistía a ellas otras veces, aunque no estuviese Cristo Señor nuestro transfigurado, porque la voluntad divina ordenaba, en algunas ocasiones, que la parte sensitiva de la humanidad del Verbo, recibiese aquel alineo, como en otras le tenía transfigurado, con la redundancia de la gloria del alma, que se comunicaba al cuerpo, aunque esto fue de pocas veces. Pero cuando la Divina Madre le hallaba y miraba, en aquella forma gloriosa, o cuando sentía las músicas de los ángeles, participaba con tanta abundancia de aquel júbilo y deleite celestial, que si no fuera su espíritu tan robusto, y no la confortara su mismo Hijo y Señor, desfallecieran todas sus fuerzas naturales, y también los santos ángeles la confortaban, en los deliquios del cuerpo que en tales ocasiones solía llegar a sentir. 852 Sucedía muchas veces que, estando su Hijo Santísimo en alguna de estas disposiciones de congoja o gozo, orando al Eterno Padre, y como confiriendo los misterios santísimos de la redención, le respondía la misma persona del Padre, aprobando o concediendo lo que pedía el Hijo, para el remedio de los hombres, o representándole a la humanidad santísima, los decretos ocultos, la predestinación o permiso de la reprobación, y condenación de muchos por el abuso del libre albedrío. Dios quiere que todos se salven, y da gracia suficiente a todos. Los que se condenen, se condenen por su propia culpa. Hay predestinación a la gloria, pero no hay predestinación antecedente o previa al infierno. Todo esto lo entendía y oía nuestra gran Reina y Señora, humillándose hasta la tierra. Con incomparable temor reverencial, adoraba al Todopoderoso, y acompañaba a su Unigénito en las oraciones y peticiones, y en el agradecimiento que ofrecía al Padre por sus grandes obras, y dignación con los hombres, y alababa a sus juicios investigables. Y todos estos secretos y misterios, confería la prudentísima Virgen en el consejo de su pecho, y los guardaba en el archivo de su dilatado corazón. Y de todos se servía como de fomento y materia, con que encender más y conservar el fuego del santuario, que en su interior ardía. Porque ninguno de estos beneficios, ni secretos favores que recibía, era en ella ocioso y sin fruto. A todos correspondía según el mayor agrado y gusto del Señor. A todo daba el lleno y correspondencia que convenía. Para que se lograsen los fines del Altísimo, y todas sus obras que hacen conocidas y agradecidas, cuanto de una pura criatura era posible. Para que se lograsen los fines del Altísimo, y todas sus obras que hacen conocidas y agradecidas, cuanto de una pura criatura era posible. Doctrina de la Reina del Cielo María Santísima 853 Hija mía, una de las razones por que los hombres deben llamarme María de Misericordia, es por el amor piadoso, con que deseo íntimamente que todos lleguen a quedar saciados del torrente de la gracia, y que gusten la suavidad del Señor, como yo lo hice. A todos los convido y llamo, para que se vientos lleguen conmigo a las aguas de la Divinidad. Lleguen los más pobres y afligidos, que si me respondieren y siguieren, yo les ofrezco mi poderosa protección y amparo, e interceder con mi Hijo y solicitarles el maná escondido. Apocalipsis 2.17 Que les dé alimento y vida Ven tú, amiga mía, ven y llega, carísima, para que me sigas y recibas el nombre nuevo, que sólo le conoce quien le consigue. Levántate del polvo y sacude, y despide todo lo terreno, y momentáneo, y llégate a lo celestial. Niégate a ti misma, con todas las operaciones de la fragilidad humana, y con la verdadera luz que tienes, de las que hizo mi Hijo Santísimo, y yo también a su imitación. Contempla este ejemplar, y remírate en este espejo, para componer la hermosura que quiere y desea en ti el Sumo Rey. Salmo 44.12 854 Y porque este medio es el más poderoso, para que consigas la perfección que deseas, con el lleno de tus obras, quiero que para regular todas sus acciones, escribas en tu corazón esta advertencia, que cuando hubieras de hacer alguna obra interior o exterior, antes que la ejecutes, confieras contigo misma, si lo que vas a decir o hacer, lo hiciéramos mi Hijo Santísimo y yo, y con qué intención tan recta, lo ordenáramos a la gloria del Altísimo, y al bien de nuestros prójimos. Y si conocieres que lo hacíamos, o lo hiciéramos con este fin, ejecútalo para imitarnos, pero si entiendes lo contrario, suspéndelo y no lo hagas, que yo tuve esta advertencia con mi Señor y Maestro, aunque no tenía contradicción como tú para el bien, más deseaba imitarle perfectísimamente. Y en esta imitación consiste la participación fructosa de su santidad, porque enseña y obliga en todo a lo más perfecto y agradable a Dios. Jamás de esto te advierto, que desde hoy no hagas obra, ni hables, ni admitas pensamiento alguno, sin pedirme licencia antes que te determines, consultándolo conmigo como tu madre y maestra. Y si te respondiere, darás gracias al Señor por ello. Y si no te respondo, y tú perseverares en esta fidelidad, te aseguro y prometo de parte del Señor, te dará luz de lo que fuere más conforme a su perfectísima voluntad. Pero todo lo ejecuta con la obediencia de tu Padre espiritual, y nunca olvides este ejercicio. Capítulo 13 Cumple María Santísima 33 años de edad, y permanece en aquella disposición su virginal cuerpo, y dispone como sustentar con su trabajo a su Hijo Santísimo y a San José. 855 Ocupabas en nuestra Gran Reina y Señora, en los divinos ejercicios y misterios que hasta ahora he insinuado, más que he declarado, en especial después que su Hijo Santísimo pasó de los 12 años. Corrió el tiempo, y habiendo cumplido nuestro Salvador los 18 años de su adolescencia, según la cuenta de su encarnación y nacimiento que arriba se hizo, llegó su Beatísima Madre a cumplir 33 años de su edad perfecta y juvenil. Y llamóle así, porque según las partes en que la edad de los hombres comúnmente se divide, ahora sean 6 o 7. La de 33 años es la de su perfección y aumento natural, y pertenece al fin de la juventud, como unos dicen, o al principio de ella, como otros cuentan. Pero en cualquiera división de las edades, es el término de la perfección natural, comúnmente 33 años, y en él permanece muy poco, porque luego comienza a declinar la naturaleza corruptible, que nunca permanece en un estado. Job 14.2 Como la luna en llegando al punto de su lleno. Y en esta declinación de la edad media, adelante no solo, no crece el cuerpo en la longitud, pero, aunque reciba algún aumento en la profundidad y grueso, no es aumento de perfección, antes suele ser vicio de la naturaleza. Y por esta razón murió Cristo, nuestro Señor cumplirá la edad de los 33 años, porque su amor ardentísimo quiso esperar que su cuerpo sagrado llegase al término de su natural perfección y vigor, y en todo proporcionado para ofrecer por nosotros su humanidad santísima, con todos los dones de naturaleza y gracia. No porque ésta creciese en él, sino para que le correspondiese la naturaleza, y nada le faltase que dar y sacrificar por el linaje humano. Por esta misma razón, dicen que creó el Altísimo a nuestros primeros padres, a Adán y Eva, en la perfección que tuvieran de 33 años. Si bien, es verdad que en aquella edad primera y segunda del mundo, cuando la vida era más larga, dividiendo las edades de los hombres en seis o siete, o más o menos partes, había de tocar a cada una, muchos más años que ahora, cuando después del santo rey David, a la Senectud, tocan los setenta años. Salmo 89.10 856 Llegó la Emperatriz del Cielo a los 33 años, y en el cumplimiento de ellos se halló su virginal cuerpo, en la perfección natural, tan proporcionada y hermosa, que era admiración, no sólo de la naturaleza humana, sino de los mismos espíritus angélicos. Había crecido en la altura, y en la forma de grosura, proporcionadamente en todos los miembros, hasta el término de la perfección suma de una humana criatura, y quedó semejante a la humanidad santísima de su hijo, cuando estaba en aquella edad, y en el rostro y color se parecían en extremo, guardando la diferencia, de que Cristo era perfectísimo varón, y su madre con proporción, perfectísima mujer. Y aunque los demás mortales regularmente comienza, desde esta edad la declinación y caída de la natural perfección, porque desfallece algo, el húmedo radical y el calor innato, se desigualan los humores, y abundan mal los terrestres, se suele comenzar a encanecer el pelo, a rugar el rostro, a enfriar la sangre, y debilitar algo de las fuerzas, y todo el compuesto humano, sin que la industria pueda detenerle del todo, comienza a declinar a la senectud y corrupción. Pero en María Santísima no fue así, porque su admirable composición y vigor, se conservaron en aquella perfección y estado, que adquirió en los 33 años, sin retroceder ni desfallecer en ella, y cuando llegó a los 70 años que vivió, como diré en su lugar, estaba en la misma interesa que de 33, y con las mismas fuerzas y disposición del virginal cuerpo. 857. Conoció a la Gran Señora este beneficio y privilegio que le concedía al Altísimo, y diole gracias por él, y entendió que era para que siempre se conservase en ella, la semejanza de la humanidad de su Hijo Santísimo, aún en esta perfección de la naturaleza, si bien sería con diferencia en la vida. 868. El Señor le daría en aquella edad, y la Divina Señora la tendría más larga, pero siempre con esta correspondencia. El Santo José, aunque no era muy viejo, pero cuando la Señora del Mundo llegó a los 33 años, estaba ya muy quebrantado en las fuerzas del cuerpo, porque los cuidados y peregrinaciones, y el continuo trabajo que había tenido, para sustentar a su esposa y al Señor del Mundo, le habían debilitado más que la edad. Y el mismo Señor, que le quería adelantar en el ejercicio de la paciencia y otras virtudes, dio lugar a que padeciese algunas enfermedades y dolores, como diré en el capítulo siguiente, que le impedían mucho para el trabajo corporal. Conociendo esto la prudentísima esposa, que siempre le había estimado, querido y servido más, que ninguna otra del mundo a su marido, le habló y le dijo, Esposo y Señor mío, hállame muy obligada de vuestra fidelidad y trabajo, desvelo y cuidado que siempre habéis tenido, pues con el sudor de vuestra cara, hasta ahora habéis dado alimento a vuestra sierva y a mi Hijo Santísimo, y Dios verdadero, y en esta solicitud habéis gastado vuestras fuerzas, y lo mejor de vuestra salud y vida, amparándome y cuidando de la mía. De la mano del Altísimo recibiréis el galardón de tales obras, y las bendiciones de dulzura que merecéis. Yo os suplico, Señor mío, que descanséis ahora del trabajo, pues ya no le pueden tolerar vuestras flacas fuerzas. Yo quiero ser agradecida y trabajar ahora para vuestro servicio, en lo que el Señor nos diera herido. 858 Oyó el santo las razones de su dulcísima esposa, vertiendo muchísimas lágrimas de humilde agradecimiento y consuelo, y aunque hizo alguna instancia, pidiéndola permitiese que continuase siempre su trabajo, pero al fin se rindió a sus ruegos, obedeciendo a su esposa y señora del mundo. Y de allí adelante cesó en el trabajo corporal de sus manos, con que ganaba la comida para todos tres, y los instrumentos de su oficio de carpintero los dieron de limosna, para que nada estuviera ocioso y superfluo en aquella casa y familia. Desocupado ya San José de este cuidado, se convirtió todo a la contemplación de los misterios que guardaban depósito y ejercicio de las virtudes, y como en esto fue tan feliz y bienaventurado, estando a la vista y conversación de la divina sabiduría humanada, y de la que era madre de ella, llegó el varón de Dios a tanto colmo de santidad en orden a sí mismo, que, después de su divina esposa, o se adelantó a todos o ninguno a él. Y como la misma Señora del Cielo, también su Hijo Santísimo, que asistían y servían en sus enfermedades al felicísimo varón, le consolaban y alentaban con tanta puntualidad. No hay términos para manifestar los afectos de humildad, reverencia y amor, que este beneficio causaba en el corazón sencillo y agradecido de San José. Fue sin duda de admiración y gozo, para los espíritus angélicos, y de sumo agrado y beneplácito al Altísimo. 859. Tomó por su cuenta la Señora del Mundo, sustentar desde entonces con su trabajo, a su Hijo Santísimo y a su Esposo, disponiéndolo así la eterna sabiduría, para el colmo de todo género de virtudes y merecimientos, y para ejemplo y confusión de las hijas e hijos de Adán y Eva. Propusonos por desechado a esta mujer fuerte, Proverbios 31.10, vestida de hermosudad y fortaleza, como en aquella edad la tenía, ceñida de valor y roborando su brazo, para extender sus palmas a los pobres, para comprar el campo y plantar la viña con el fruto de sus manos. Confío en ella, es de los Proverbios, el corazón de su varón, no sólo de su esposo San José, sino el de su Hijo Dios y hombre verdadero, maestro de la pobreza y pobre de los pobres, y no se hallaron frustrados. Comenzó la gran reina a trabajar más, hilando y tejiendo lino y lana, y ejecutando misteriosamente todo lo que Salomón dijo de ella en los Proverbios. Capítulo 31. Y porque declaré este capítulo al fin de la primera parte, no me parece repetirlo ahora, aunque muchas cosas de las que allí dije, eran para esta ocasión, cuando con especial modo las abrió nuestra reina, y las acciones exteriores y materiales. 860. No le faltarán al Señor medios para sustentar la vida humana, y la de su Madre Santísima y San José, pues no sólo con el pan se sustenta y vive el hombre, pero con su palabra podía hacerlo, como él mismo lo dijo. Mateo 4.4. Y también podía milagrosamente traer cada día la comida, pero faltárale al mundo este ejemplar, de ver a su Madre Santísima, Señora de todo lo creado, trabajar para adquirir la comida, y a la misma Virgen le faltara este premio, si no hubiera tenido aquellos merecimientos. Todo lo ordenó el Maestro de nuestra salvación, con admirable providencia, para gloria de la gran reina y enseñanza nuestra. La diligencia y cuidado con que prudente acudía a todo, no se puede explicar con palabras. Trabajaba mucho, y porque guardaba siempre la soledad y retiro, la acudía a aquella dichosísima mujer su vecina, que otras veces he dicho. Y llevaba las labores que hacía la gran reina, y le traía lo necesario. Y cuando le decía lo que había de hacer o traer, jamás fue imperando, sino rogándola y pidiéndole con suma humildad, explorando primero su voluntad, y para que precediera el saberla, le decía si quería o gustaba serlo. Su Hijo Santísimo y la Divina Madre, no comían carne. Su sustento era solo pescados, frutas, hierbas, y esto con admirable templanza y abstinencia. Para San José, aderezaba comida y carne, y aunque todo resplandecía la necesidad y pobreza, suplía a uno y otro el aliño y sazón que le daba a nuestra Divina Princesa, y su fervorosa voluntad y agrado con que lo administraba. Dormía poco la diligente señora, y mucha parte de la noche gastaba algunas veces en el trabajo, y lo permitía el señor más que cuando estaba en Egipto. Como dije entonces, algunas veces sucedía que no alcanzaba el trabajo y la labor para conmutarla en todo lo que era necesario, porque San José había menester más regalo que en lo restante de su vida y vestido. Entonces entraba el poder de Cristo nuestro Señor y multiplicaba las cosas que tenían en casa o mandaba a los ángeles que lo trajese. Pero más ejercitaba estas maravillas con su Madre Santísima, disponiendo como en poco tiempo trabajase mucho de sus manos y en ellas se multiplicase su trabajo. Doctrina de la Reina del Cielo María Santísima 861 Hija mía, en lo que has escrito de mi trabajo has entendido altísima doctrina para tu gobierno y mi imitación, y para que no la olvides del todo, te la reduciré a estos documentos. Quiero que me imites en tres virtudes que has reconocido tenía en lo que has escrito. Prudencia, caridad y justicia en que reparan poco los mortales. Con la prudencia has de prevenir las necesidades de tus prójimos y el modo de socorrerlas, posible a tu estado. Con la caridad te has de mover diligente y amorosa a remediarlas y la justicia te enseñará que es obligación hacerlo así, como para ti podías desearlo y como lo desea necesitado. Al que no tiene ojos han de ser los tuyos para él. Job 29.15 Al que le falten oídos has de enseñar y al que no tiene manos le han de servir las tuyas trabajando para él. Y aunque esta doctrina conforme a tu estado la debes ejercitar siempre en lo espiritual, pero también quiero que la entiendas en lo temporal y que en todo seas fidelísima en imitarme. Pues yo previne la necesidad de mi esposo y me dispuse a servirle y sustentarle, juzgando que lo debía y con ardiente caridad lo hice por medio de mi trabajo hasta que murió. Y aunque el Señor me le había dado para que él me sustentase a mí y así lo hizo con suma fidelidad todo el tiempo que tuvo fuerzas, pero cuando le faltaron era mía esta obligación, pues el mismo Señor me la daba y fuera gran falta no corresponderle con fineza y fidelidad. 862 No atienden a este ejemplo los hijos de la iglesia y así entre ellos se ha introducido una impía perversidad que inclina grandemente al justo juez a castigarlo severamente. Pues naciendo todos los mortales para trabajar no sólo después del pecado cuando ya lo tienen merecido por pena sino desde la creación del primer hombre no sólo no se reparte el trabajo en todos pero los más poderosos y ricos y los que el mundo llama señores y nobles todos procuran eximirse de esta ley común y que el trabajo cargue en los humildes y pobres de la república y que estos sustenten con su mismo sudor el fausto y soberbia de los ricos y el flaco y débil silba al fuerte y poderoso. Y en muchos soberbios puede tanto esta perversidad que llegan a pensar se les debe este obsequio y con este dictamen los supeditan abaten y desprecian y presumen que ellos sólo viven para sí y para gozar del ocio y delicias del mundo y de sus bienes y aún no pagan el corto estipendio de su trabajo. En esta materia de no satisfacer a los pobres y sirvientes y en lo demás que en esto has conocido pudieras escribir gravísimas maldades que se hacen contra el orden y voluntad del Altísimo pero basta saber que como ellos pervierten la justicia y razón y no quieren participar del trabajo de los hombres así también se mudará con ellos el orden de la misericordia que se concede a los pequeños y despreciados y los que detuvo la soberbia en su pesado suicidad serán castigados con los demonios a quienes imitaron en ella. 863 Tu carísima atiende para que conozcas este engaño y siempre el trabajo esté delante de ti con mi ejemplo y te alejes de los hijos de Belial que tan ociosos buscan el aplauso de la vanidad para trabajar en vano. No te juzgues preladán y superior sino esclava de tus súbditas y más de la más débil y humilde y de todas indiferencia diligente sierva. Acúdelas si necesario fuera trabajando para alimentarlas y esto has de entender que te toca no por prelada sino también porque la religiosa es tu hermana hija de tu padre celestial y hechura del señor que es tu esposo y habiendo recibido tú más que todas de su liberal mano también estás obligada a trabajar más que otra alguna pues lo merecías menos a las enfermas y flacas alivialas del trabajo corporal y tómale tú por ellas y no sólo quiero que cargues a las otras del trabajo que tú puedes llevar y te pertenece sino antes carga sobre tus hombros en cuanto fuere posible el de todas como sierva suya y la menor y como quiero que lo entiendas y te juzgues porque no podrás tú hacerlo todo y conviene que distribuya los trabajos corporales a tus súbditas advierte que en esto tengas igualdad y orden no cargando más a la que con humildad resiste menos o es más flaca antes bien quiero cuides de humillar a la que fuere más altiva y soberbia y se aplica de mala gana el trabajo pero esto sea sin irritarlas con mucha espereza antes con humilde cordura y severidad has de obligar a las tibias y de dificultosa condición que entren en el yugo de la santa obediencia y en esto le haces el mayor beneficio que puedes y tú satisfaces a tu obligación y conciencia y has de procurar que así lo entiendan y todo lo conseguirás si no aceptas personas de ninguna condición y si a cada una les da lo que puede en el trabajo y lo que necesita llaman Esther para sí y esto con equidad e igualdad obligándolas y compeliendolas a que aborrezcan la suciedad y flojedad piéndote trabajar la primera en lo más difícil que con esto adquirirás una libertad humilde para mandarlas pero lo que tú puedas hacer no lo mandes a ninguna para que tú goces el fruto y el premio de tu trabajo a mi imitación y obedeciendo a lo que te amonesto y ordeno capítulo 14 los trabajos y enfermedades que padeció San José en los últimos años de su vida y cómo le servía en ellos la reina del cielo su esposo 864 común inadvertencia es de todos los que fuimos llamados a la luz y profesión de la santa fe y escuela y secuela de Cristo nuestro bien buscarle como nuestro redentor de las culpas y no tanto como maestro de los trabajos todos queremos gozar del fruto de la reparación y redención humana y que nos abriese las puertas de la gracia y de la gloria mas no atendemos tanto a seguirle en el camino de la cruz por donde el entró en la suya y nos convidó a buscar la nuestra y aunque los católicos no atendemos a esto con el error insano de los herejes porque confesamos que sin obras y sin trabajos no hay premio ni corona y que es blasfemia muy sacrílega que valemos de los méritos de Cristo nuestro Señor para pecar sin rienda y sin temor pero con toda esta verdad en la práctica de las obras que corresponde a la fe algunos católicos hijos de la santa iglesia se quieren diferenciar poco de los que están en tinieblas pues así huyen de las obras penales y meritorias como si entendieran que sin ellas pueden seguir a su maestro y llegar a ser partícipes de su gloria 865 salgamos de este engaño práctico y entendamos bien que el padecer no fue solo para Cristo nuestro Señor sino también para nosotros y que si padeció muerte y trabajos como redentor del mundo también fue maestro que nos enseñó y convidó a llevar su cruz y la comunicó a sus amigos de manera que al más privado le dio mayor ración y parte del padecer y ninguno entró en el cielo si pudo merecerlo sin que lo mereciese por sus obras y desde su madre santísima y los apóstoles mártires confesores y vírgenes todos caminaron por trabajos y el que más se dispuso a padecer tiene más abundante el premio y corona y porque siendo el mismo Señor el ejemplar más vivo y admirable tenemos osadía y audacia para decir que si padeció como hombre era juntamente Dios poderoso y verdadero y más para admirarse la flaqueza humana que para imitarle a esta excusa nos ocurre su majestad con el ejemplo de su madre y nuestra reina purísima e inocentísima y con el de su esposo santísimo y el de tantos hombres y mujeres flacos y débiles como nosotros y con menos culpas que le imitaron y siguieron por el camino de la cruz porque no padeció el Señor para sólo admiración nuestra sino para ser admirable ejemplo que imitásemos y el ser Dios verdadero no le impidió para padecer y sentir los trabajos antes por ser inculpable e inocente fue mayor su dolor y más sensible sus penas 866 por este camino real llevó al esposo de su madre santísima san jose a quien amaba su majestad sobre todos los hijos de los hombres y para acrecentar los merecimientos y corona antes que se le acabase el término de merecerla le dio en los últimos años de su vida algunas enfermedades de calenturas y dolores vehementes de cabeza y coyunturas del cuerpo muy sensibles y que le afliquieron y estenuaron mucho y sobre estas enfermedades tuvo otro modo de padecer más dulce pero muy doloroso que le resultaba de la fuerza del amor ardentísimo que tenía porque era tan vehemente que muchas veces tenía unos vuelos y estasis tan impetuosos y fuertes que su espíritu purísimo rompiera las cadenas del cuerpo si el mismo señor que se los daba no le asistiera dando virtud y fuerza para no desfallecer con el dolor más en esta dulce violencia le dejaba su majestad padecer hasta su tiempo y por la flaqueza natural de un cuerpo tan estenuado y debilitado venía a hacer este ejercicio de incomparables merecimientos para el dichoso santo no solo en los efectos de dolor que padecía sino también en la causa del amor de donde le resultaron 867 nuestra gran reina y esposa suya era testigo de todos estos misterios y como en otras partes he dicho conocía el interior de San José para que no le faltase el gozo de tener tan santo esposo y tan amado del Señor miraba y penetraba la candidez y pureza de aquella alma sus inflamados afectos sus altos y divinos pensamientos la paciencia y mansedumbre columbina de su corazón en las enfermedades y dolores el peso y gravedad de ellos y que ni por esto ni los demás trabajos nunca se quejaban ni suspiraban ni pedía alivio en ellos ni en la flaqueza y necesidad que padecía porque todo lo toleraba el gran patriarca con incomparable sufrimiento y grandeza de su ánimo pero como la prudentísima esposa lo atendía todo y le daba el peso y estimación digna vino a tener en tanta veneración a San José que con ninguna ponderación se puede explicar trabajaba con increíble gozo para sustentarle y regalarle aunque el mayor de los regalos era guisarle y administrarle la comida sazonadamente con sus virginales manos y porque todo le parecía poco a la divina señora respecto de la necesidad de su esposo y menos en comparación de lo que le amaba solía usar de la potestad de reina y señora de todo lo creado y con ella algunas veces mandaba a los manjares que aderezaba para su santo enfermo que le diesen especial virtud y fuerza y sabor al gusto pues era para conservar la vida del santo justo y electo del altísimo 868 así como la gran señora lo mandaba sucedía obedeciéndola todas las criaturas y cuando San José comía el manjar que llevaba estas bendiciones de bolsura y sentía sus efectos solía decir a la reina señora y esposa mía que alimento y manjar de vías este que así me vivifica recrea el gusto restaura mis fuerzas y llena de nuevo júbilo todo mi interior y espíritu servíale la comida a la emperatriz del cielo puesta de rodillas y cuando estaba más impedido y trabajando le descalzaba en la misma postura y en su flaqueza le ayudaba llevándole el brazo y aunque el humilde santo procuraba animarse mucho y excusar a su esposa algunos de estos trabajos no era posible impedírselo por la noticia que ella tenía conociendo todos sus dolores y flaquezas del dichosísimo varón y las horas tiempos y ocasiones de socorrerle en ellos con que acudía luego la divina enfermera y asistía a lo que su enfermo tenía necesidad decíale también muchas razones de singular alivio y consuelo como maestro de la sabiduría y de las virtudes y en los últimos tres años de la vida del santo cuando se agravaron más sus enfermedades le asistía a la reina de día y de noche y solo faltaba en lo que se ocupaba sirviendo y administrando a su hijo santísimo aunque también el mismo señor le acompañaba y le ayudaba a servir al santo esposo salvo lo que era preciso para acudir a otras obras jamás hubo otro enfermo y lo habrá también servido regalado y asistido tanta fue la dicha y méritos del varón de Dios José porque él solo mereció tener por esposa a la misma que fue esposa del Espíritu Santo 869 no satisfacía a la divina señora a su misma piedad con San José sirviéndole como he dicho y así procuraba otros medios para su alivio y consuelo unas veces pedía al señor con ardentísima caridad le diese a ella los dolores que padecía su esposo y le aliviase a él y para esto se reputaba por digna y merecedora de todos los trabajos de las criaturas como la inferior de ellas y así lo alegaba la madre y maestra de la santidad en la presencia del muy alto y representaba su deuda mayor que de todos los nacidos y que no le daba el retorno digno que debía pero ofrecía preparado el corazón para todo género de aflicciones y dolores alegaba también la santidad de San José su pureza candidez y las delicias que tenía el señor en aquel corazón hecho la medida desde su majestad pedíale muchas bendiciones para él y dábale reconocidas gracias por haber creado un varón tan digno de sus favores lleno de santidad y rectitud convidaba a los ángeles para que le alabasen y engrandeciesen por ello y ponderando la gloria y sabiduría del altísimo en estas obras le bendecía con nuevos cánticos porque miraba por una parte las penas y dolores de su amado esposo y por esta se compadecía y lastimaba por otra parte conocía sus méritos y el agrado del señor en ellos y en la paciencia del santo se alegraba y engrandecía al señor y en todas estas obras y noticias que de ellas tenía ejecutaba la divina señora diversas acciones y operaciones de las virtudes que a cada una pertenecían pero todas en grado tan alto y eminente que causaba admiración a los espíritus angélicos pero mayor la pudiera causar a la ignorancia de los mortales ver que una criatura humana tiene ser lleno a tantas cosas juntas y que en ellas no se encontrase la solicitud de Marta con la contemplación y ocio de María asimilándose en esto a los ángeles y espíritus soberanos que nos asisten y guardan sin perder de vista al altísimo pero María purísima los excedía en la atención a Dios y junto con eso trabajar con los sentidos corpóreos de que ellos carecían siendo hija de Adán era espíritu celestial estando con la parte superior del alma en las alturas y en el ejercicio del amor y con la parte inferior ejerciendo la caridad con su santo esposo 870 sucedía en otras ocasiones que la piadosa reina conocía la servidad y rigor de los graves dolores que su esposo San José padecía y movida de tierna compasión pedía con humildad licencia a su hijo santísimo y con ella mandaba a los accidentes dolorosos y sus causas naturales que suspendiesen su actividad y no afligiesen tanto al justo y amado del señor y con este alivio obedeciendo todas las criaturas a su gran señora quedaba el santo esposo libre y descansado tal vez por un día otras más para volver a padecer de nuevo cuando el altísimo lo ordenaba en otras ocasiones mandaba también a los santos ángeles como reina suya aunque no con imperio sino rogando que consolasen a San José y le animasen en sus dolores y trabajos como lo pedía la condición frágil de la carne y con este orden se le manifestaban los ángeles al dichoso enfermo en forma humana visible y llenos de hermosura y refulgencia y le hablaban de la divinidad y sus perfecciones infinitas y tal vez con dulcísimas y concertadas voces le hacía música celestial cantándole himnos y cánticos divinos con que le confortaban en el cuerpo y encendían el amor de su alma purísima y para mayor colmo de la santidad y júbilo del felicísimo varón tenía especial conocimiento y luz no sólo de estos beneficios y favores tan divinos pero de la santidad de su virginal esposa y del amor que le tenía a él de la caridad interior con que le trataba y servía y de otras excelencias y prerrogativas de la gran señora del mundo y todo esto junto causaba tales efectos en San José y le reducía a tal estado de merecimientos que ninguna lengua no puede explicar mi entendimiento humano en la vida mortal entender ni comprender Doctrina que me dio la reina del cielo María Santísima 871 Hija mía una de las obras virtuosas más agradables al Señor y más fructosas para las almas es el ejercicio de la caridad con los enfermos porque en él se cumple una grande parte de aquella ley natural que haga con su hermano cada uno lo que desea se haga con él en el evangelio se pone esta causa por una de las que alegará el Señor para dar eterno premio a los justos y el no haber cumplido con esta ley se pone por una de las causas de la condenación de los reprodos Mateo 35 34 y allí se da la razón porque como todos los hombres son hijos de un padre celestial y por esto reputa su majestad por beneficio o agravio suyo el que se hace con sus hijos que le representan como aún entre los mismos hombres sucede y sobre este vínculo de hermandad tienes tú otros con las religiosas que eres su madre y ellas son esposas de Cristo mi hijo santísimo y mi señor como tú y han recibido de él menos beneficios de manera que por más títulos estás obligada a servirlas y cuidar de ellas en sus enfermedades y por esto en otra parte te he mandado que te juzgues por enfermera de todas como la menor y más obligada y quiero que te des por muy agradecida de este mandato porque te doy con él un oficio tan estimable que en la casa del señor es grande y para cumplir con él no encargues a otras lo que tú puedes hacer por ti en servicio de las enfermas y lo que no puedes hacer por otras ocupaciones de tu oficio de prelada amonéstalo y encárgalo con instancia a las que por la obediencia les toca este ministerio y a más de cumplir en todo esto con la caridad común hay otra razón para que a las religiosas se les acuda en las enfermedades con todo cuidado y puntualidad posible porque no sea que contristadas y necesitadas vuelvan los ojos y el corazón al mundo y se acuerden de la casa de sus padres y cree que por este camino entran grandes daños a las religiones porque la naturaleza humana es tan mal sufrida que oprimida si le falta lo que le pertenece salta a sus mayores precipicios 872 para todo esto y porque aciertes a la práctica y ejecución de esta doctrina te servirá de estímulo y de echado la caridad que yo mostré con mi esposo San José en sus enfermedades muy tarda la caridad y aún la urbanidad que aguarda le pida al necesitado lo que le falta yo no esperaba esto porque acudía antes que me pidiese lo necesario y mi afecto y conocimiento prevenían la petición y así le consolaban no solo con el beneficio sino con el afecto y atención tan cuidadosa sentía sus dolores y trabajó con íntima compasión pero junto con esto alababa al muy alto y le daba gracias por el beneficio que a su siervo hacía y si alguna vez procuraba aliviarle no era para quitarle la ocasión del padecer sino para que con este socorro se animase a más y glorificase al autor de todo lo bueno y santo y a estas virtudes le exhortaba y animaba con semejante fineza se ha de ejercitar tan noble virtud previniendo cuanto fuere posible la necesidad del enfermo y flaco y animándole con la compasión y exhortación deseándole este bien sin que pierda el mayor del padecer no te turbe el amor sensible cuando enfermen tus hermanas aunque sean las que más necesitas o amas que en esto pierden el mérito del trabajo muchas almas en el mundo y en la religión porque el dolor con dolor de compasión los descompone cuando ven enfermos o peligrosos a los amigos y allegados y en algún modo quieren reprender las obras del señor no conformándose con ellas para todo le di yo ejemplo y de ti quiero le imites perfectamente siguiendo mis pasos